¡Argentina Gustavo Rale! ¡Gustavo Rale! ¡Aquí está! ¡Gustavo Rale! ¿Quién viene ahora? ¡Es el Pago Rale! Un fuerte aplauso para Rale Él es el ganador del premio Mago del Año Ganador como mejor Mago de Televisión Es el pajador mágico de la Argentina para 28 países ¡Estamos Rale! ¡Uy! ¡Es Pago Rale! ¿No tiene señas? ¡No, Rale! ¡Es un rojo! 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 La presentación del número uno ¡Gustavo Rale! ¡Gustavo Rale! ¡Es un rojo! ¡Es un rojo! ¡Gustavo Rale! ¡Gustavo Rale! ¡Gustavo Rale! ¡Ah sí señores! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está la gente? ¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Vamos a un tiempo! ¡Vamos a un tiempo! Mágica, ¿sí? Muchas gracias a la gente de DACA. El aplauso para ustedes que hace posible esta noche mágica especial a todos. Muchas gracias por parte a todos. Muchas felicidades este ángulo mágico, ¿sí? Muchísimas gracias para la música. Muy amable. Bueno, pregunto, ¿se ve algo o no se ve nada? Tratamos de hacerlo imposible, pero ¿se ve? ¿Sí? Vamos a ver que se ve lo mejor posible y abrimos miñón de los ojos y vamos a meterles un poco en el mundo de la magia, ¿te parece? ¿sí? Un poco esa magia que uno hace en televisión pero ahora aquí en vivo y directo para ustedes. Así que voy a pedir a toda la gente de acá, de acá. Toda la gente que levanten los brazos. Toda la gente. Brazos arriba. Esto está bueno porque es un ejercicio para relajarse un poco, ¿sí? Una vez que están así coloquen los pulgares así, hacia arriba, de esta forma. Pulgares para arriba. Chuchuchu, a cariño. Chuchu. Me dio cara de pinón fijo. Bueno, pulgares para arriba. Una vez que están así, giramos hacia abajo los pulgares de esta forma. Cruza el brazo derecho sobre el izquierdo y entrelazan los dedos. Entrelazados. Cosas de los pulgares les queden para abajo extendidos, ¿sí? Ahí está. Como ahí. Bien, ahí. Ahora sí. Una vez que están en el hueco así, igual que yo, mírenme a mí. Se concentran y empiezan a girar los pulgares así, miren, ¿eh? Chaca, 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 chaca. Hacia arriba como yo, así. ¿Trac? Y se paran las manos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te agarró artrosis? ¡Qué barro, qué barro! Bueno, estaría bueno, Dani, se puede girar por esas que son blancas. Esa y esa se puede girar mirándose acá así que la gente puede ir un poco más, porque uno se mata maquillando, porque uno... ¡Para aquí, para nada! Bueno, bien, vamos a hacer comienzo esta noche especial aquí en el Acas y comenzamos con un clásico de la música, de la magia, maestro. DJ, música y esto dice... ¡Así no va! Every endless night Has a dawning day Every darkest sky Has a shining ray It's a private motion That fills you tonight It's a private motion Come to me Come to me Come to me Every endless night Has a dawning day Every darkest sky Every darkest sky As a shining ray It takes a light to As you feel this cold bright And you can find me here Till your tears run dry My friends are private motion That fills you tonight And the silence falls between us As the shadows steal the light And wherever you may find it Wherever it may be It's your private motion Come to me Come to me Come to me Muchas gracias Thank you